Música Otro de los apartados que esta mañana también vamos a compartir contigo como te comentábamos es que tenemos la oportunidad de tener aquí de nuevo con nosotros al grupo La Voz del Silencio un grupo de jovencísimos chicos pero que lo hacen así de bien como estás comprobando con este tema que suena bajo mi voz y que están aquí de nuevo para contarnos pues lo último de ellos vamos a informarnos de todo lo que les ha acontecido desde su última visita hasta ahora y también para contarnos muchas cosas así que les vamos a dar ya la bienvenida a ellos y las gracias por estar aquí esta mañana buenos días chicos bueno pues muchas gracias por venir de nuevo bueno antes que nada os voy a saludar y a decir ahora mismo quién habéis venido bueno Leo que a ti ya te conocía porque estuviste la otra vez que es el batería del grupo también está Jesús que es el guitarrista y director musical contamos también con Darío que es una nueva incorporación que es guitarrista también y está con nosotros también Pablo que es el representante del grupo o sea que él tiene muchas cosas que contar esta mañana por lo que veo bueno chicos pues gracias por venir esta mañana también y bueno vamos a empezar a que me contéis alguna cosita es vuestra segunda visita aquí a la radio y bueno me gustaría que me contaréis cómo han ido las cosas desde que estuvisteis aquí la última vez quién me lo cuenta pues nada pues hemos estado por ahí yo sé poco como nos separamos el grupo que tal ha sido un tiempo pues hemos estado ahí y yo sé yo por ejemplo he estado en los vales básicamente o sea no he hecho más cosas no has hecho mucho ¿no? he estudiado también pero sobre todo en los vales has dicho que hicisteis un parón ¿a qué fue debido a ese paro? ah pues por los estudios de la gente que estudia yo estoy en los vales y todo eso el cantante se estudia ¿no? se ha ido a Cartagena por eso no ha podido venir hoy ¿no? claro ajá y bueno la gente que os sigue, vuestros seguidores ¿qué pensaron de ese parón? pues nada, estaban diciéndonos que a ver cuando tocaba más veces y todo eso no le sentó bien ¿no? no, no le sentó muy bien la verdad a ver contadme ¿cuándo fue el último concierto que hicisteis? el día 12 de octubre el 12 de octubre ¿y qué tal? pues muy bien la verdad ¿y dónde fue? ¿dónde fue ese concierto? la Estación de Blanca ahí en vuestra pedanía ¿no? sí y contadme, contadme un poquito de ese concierto pues ahí nos despedimos de la gente y seguidamente nos dijeron que teníamos que seguir tocando como fuera entonces desde ese día ¿no habéis vuelto a tocar? no, no no habéis hecho nada estuvimos buscando guitarristas porque nos faltaba un pila ahí en el grupo claramente y eso, lo encontramos y ahora vamos a tirarlo otra vez presentadme lo que ya veo que es vuestra nueva incorporación, vuestro nuevo guitarrista que es Darío aquí está Darío, el nuevo guitarrista de Blanca en Murcia hola Darío, buenos días, cuéntame ¿qué tal tu incorporación al grupo? pues nada, o sea, entré porque estábamos en clase Jesús y yo y de tontería dijo, buscamos guitarritos para el grupo no sé qué y digo, ha hecho, pues yo toco la guitarra así de simple y no, pues hablábamos Jesús y quedábamos para tocar y vimos que nos compenetrábamos bastante bien tocamos más o menos la misma música y no sé, tenemos ahí algo y tocamos bastante bien los dos juntos sí, ¿no? os habéis compenetrado bien como tú dices bueno, pues a ver, contadme un poquito cómo organizáis el grupo ahora ¿qué me podéis decir? pues nada, pues, o sea, yo por ejemplo soy el que se encarga del merchandising y todo el tema este, las redes sociales, Twitter, Facebook o sea, relaciones públicas, básicamente sí, o sea, Facebook, bueno, Facebook no tenemos público Twitter, por ejemplo, somos arroba la voz del Silen y no, es arroba la voz del Silen que es que yo intenté poner ahí más, pero es que no me dejaba no te cogía y en Twenty somos la voz del Silen eso para los seguidores, ¿no? que quieran saber algo de vosotros esas son vuestras dos páginas, ¿no? correcto repítelas otra vez para que queden bien claras repite, repítelas para que queden bien claras pues el Twitter es arroba la voz del Silen básicamente y lo que viene siendo el Twenty somos la voz del Silen muy bien también, básicamente ¿y de qué más te encargas? pues yo de ir a los bares bueno, eso ya nos ha quedado claro hace ya un ratito bueno, también hay que decir que eres el batería del grupo, ¿no? no, sí también en tu de vez en cuando de vez en cuando bueno, a ver bueno, aquí me pones a ver ¿qué habéis hecho desde que parasteis? básicamente ¿qué habéis estado haciendo? ya te lo hemos dicho yo estoy en los bares este ¿sois todos estudiantes? sí aparte de Leo, claro según él, ¿no? ¿sois todos estudiantes, no? ¿qué cursáis? segundo de bachiller nosotros estamos en la misma clase Pablo I de bachiller y yo he guardado a eso ajá vale, perfecto está el tema un poco jodido más claro imposible bueno, vamos a ver porque esta mañana vosotros habéis venido aquí porque tenéis que anunciar algo importante, ¿verdad? que es una actuación que tenéis dentro de muy poquito y que queréis que la gente lo sepa que es como si fuera la vuelta al escenario exactamente vuestra vuelta al escenario contarme dónde va a ser y cuándo va a ser va a ser en Lorquí en la cafetería Jardín el sábado 2 de marzo y va a ser a las 11 de la noche a las 11 de la noche en Lorquí en la cafetería Jardín Jardín bueno, pues hacer un llamamiento a todos los seguidores para que estén allí necesitamos que vaya la mayor gente posible para darnos ánimo para regalanzar nuestro nuestro subidón al Estrellatum ¿habéis preparado algo especial para ese día? ¿habéis compuesto temas? ¿habéis hecho algo nuevo? ¿habéis compuesto alguna que otra canción? tal cual para allá para acá y se presenta a un nuevo guitarrista que es la primera vez que toca con nosotros ajá va a ser su debut también, ¿no? sí muy bien y eso y que José Ángel quiere entrenar su nueva voz que está ensayando para eso o sea, le ha madurado la voz, ¿no? eso está muy bien estamos malos y Pablo, que está muy callado para ser el representante no cuenta nada no dice nada Pablo, cuéntate la voz, ¿no? sí lo dice todo a ellos bueno, pero tú también tienes que poner tu granito de arena ¿cómo se puede decir? tú lo que haces venga, sí, cuenta un poquito le busco un grupo de conciertos por ahí ajá para que para que se haga un famoso pero si todavía no que se que se ¿y cómo llevas ese tema? ¿qué tal se te da? pues de momento la cosa está lógica yo te digo una cosa se le da bien porque todavía no lo ha buscado ninguno o sea, que aún no podéis decir nada de él, ¿no? pero no hay incorporación entonces este ah, muy bien entonces este concierto que he tenido dentro de poco ¿cómo os ha surgido? pues un concierto que fuimos fuimos a Bajajiracho ¿no? ahí a Murcia y entonces pues nosotros conocíamos a a un muyallo que había por ahí ¿no? que nos puso el sonido una vez y entonces pues nos saludó tal y y dijo eh, sí pues es que nosotros estamos preparando ahí un concierto en en Lorquí ¿no? en un bar que tengo yo y era para por si queríais tocar por ahí que hacemos todos los fines de semana conciertos o eso y eso pues nos dio una fecha y y ahí estamos con la fecha puesta muy bien y deseando de actuar ¿verdad? correcto muy bien y cuéntame un poquito de los temas que habéis preparado aunque estoy viendo por aquí muchas risitas mucho cachondeo esta mañana estáis estáis a tope estáis contentos no sé a qué es debido pero estáis estáis muy contentos vosotros esta mañana bueno a ver ¿quién ha compuesto los temas nuevos que tenéis? yo tú mismo ¿no? ¿y qué tal? ¿eres buen compositor? no mucho pero bueno es lo que hay ¿no? vamos a ver eso es práctica por lo menos lo intento es lo que hay el que diga que no le guste y que no lo escuche ¿no? claro esto bueno chicos algo más que queráis contarme no sé hacer un llamamiento de nuevo a la gente recordar el día y dónde vais a actuar pues es el día 2 de marzo del 2013 lo que viene siendo aquí en Lorquí en la cafetería Jardín ¿no? y eso lo que viene siendo el sábado que viene ¿no? sí a las 11 de la noche a las 11 de la noche en la cafetería Jardín de Lorquí vuestra vuelta al escenario ¿no? para que lo tenga claro toda la gente y esperamos que los que nos siguen que vayan por favor que os apoyen que nuestra gente de ahí de adaptación son los mejores y eso que esperamos verla a todos ahí claro que sí eso está muy bien la gente de adaptación y de todos lados hombre esta gente se hace famosa a ver una cosa queremos decir que no le prohibimos entrar a nadie que ahí puede entrar todo el mundo que no hay derecho a la acción no 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 muy bien bueno pues chicos yo os agradezco que hayáis estado de nuevo aquí esta mañana y que nos contéis vuestras últimas novedades y que tengáis mucho éxito sobre todo que os lo merecéis ya que habéis vuelto de nuevo al mundo de la música que no lo dejéis y que tengáis todos los éxitos que os merecéis yo quiero darle gracias a Doctor Cable Largo y eso a Gobayú que es nuestro patrocinador patrocinador y a todo el tema este y darle también la gracias a todos los que nos siguen claro a todos a todas las pequeñas de la estación en ningún concierto y un saludo también a una persona que aunque no nos esté escuchando nos ha ayudado mucho que es Iracho que se puso nuestra camiseta en un concierto en un concierto suyo y nos ha ayudado bastante la verdad ajá eso fue eso está muy bien bueno también un saludo para José Ángel que esta mañana no ha podido estar con nosotros pero que luego sin duda cuando escuche la entrevista pues que le dará también gustito saber que os había acordado de él bueno pues un saludo José Ángel de parte de tus compañeros también de grupo no pero eso lo decimos porque no está bien hay que ver cómo eres Leo bueno chicos gracias por estar aquí esta mañana y que os vaya muy bien y el próximo sábado bueno espero que también esa vuelta a los escenarios os vaya como os merecéis ¿de acuerdo? muchas gracias muchas gracias por venir esta mañana oye os dejamos con vuestro tema bueno el tema que cantáis vosotros aunque no sea vuestro como antes me habéis comentado juntos tú y yo ¿vale? correcto venga para que la gente lo disfrute y que sepa quiénes sois un poquito mejor gracias chicos hasta pronto ¡Gracias! 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 has decidido comenzar una nueva vida salir de la oscuridad mirarte al espejo volver a reír volver a llorar dejar de ser un juguete roto sentir la libertad abandonaste el barco a la deriva hubo tormenta en el mar juntos tú y yo volamos tan alto juntos tú y yo volamos tan alto nunca podré olvidar ese último día última mirada última caricia quería estar en un sueño que estabas dormida y a volver en la realidad no quería creer no quería creer aquella pesadilla solo en la oscuridad fui cobarde me arrepiento y desde el fondo quiero escapar juntos tú y yo volamos tan alto juntos tú y yo volamos tan alto 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 ¡Gracias!